Este video ha sido patrocinado por Huawei. Como pueden ver en esta ocasión, en el título y también en la miniatura de este video, les traemos lo mejor de el CES 2020. ¿Cuál para nosotros fue el mejor lanzamiento o también el mejor concepto o gadget que hemos visto en esta feria tecnológica? ¿No Isaac? Así es, así es. Bienvenidos a un nuevo capítulo. De verdad encantados que puedan acompañarnos. Así que vamos a comenzar de una vez. Isaac, vamos a comenzar con este capítulo sobre lo mejor para nosotros que hemos visto en este CES 2020. Y para ti, en primer lugar, ¿qué fue lo mejor? Yo tengo como el top 5 de las cosas que estuve viendo porque muchos, muchos, muchos lanzamientos, muchos productos presentados. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tú dices uno y yo digo uno. Ok. Vamos a darle. En el caso mío, que soy adicto a la carne y a tirar carnes a la parrilla, vi un producto que me encantó muchísimo. Se llama Smart Grid Hub de Weber. Es una empresa que tiene muchos años fabricando estos rostizadores o estos asadores de carne para tirar la barbecue, para ponerlos en el patio. Bueno, pues lo que hicieron fue conectar 100% esta barbecue, esta barbacoa, la hicieron completamente Wi-Fi, se sincroniza con tu smartphone, tiene diferentes sensores que tú colocas a las carnes. Y entonces cada carne, cada corte, tú puedes asignarle una temperatura diferente. Él te dice la temperatura ambiente, la temperatura por cada uno de los steaks. Y también te va diciendo el nivel de cocción de carne. Oye, mejor. Por supuesto. Increíble. Incluso puedes decirle, ok, mira, yo voy a cocinar, por ejemplo, tienes el sensor, tienes la carne, colocas la carne, ¿verdad? O sea, pones el sensor, le dices qué tipo de carne es, qué tipo de corte, si es, por ejemplo, ternera, si es carne de red, si es carne de pollo. Y entonces él te dice qué término tú la quieres, término medio, bien cocido. Y entonces en función de eso, él pone un timer. Y lo interesante es que tú puedes seleccionar hasta cuatro carnes que monitorear. Y lo está haciendo constantemente las diferentes. O sea, hay una aplicación que tiene sincronizada con este grill, esta barbacoa, y te va notificando, hey, mira, ya el término medio que tú querías ya está listo. Ya está listo. Ahora déjalo reposar un ratito, ponlo en la parte de arriba que es menos caliente. Y entonces así vas moviéndolo. O sea, de verdad me encantó eso que hicieron con un producto tan cotidiano como es un asador de carnes para el patio. Oye, me gustó, me gustó eso. Bueno Isaac, en mi caso, uno de los lanzamientos que más me ha gustado en esta ocasión es el Samsung QLED 8K. Esta pantalla que cuenta con el 99% del frontal, que apenas ocupa el 1% en cuanto a marcos. O sea, no tiene borde. Exactamente. ¿Y dónde hicieron la bocina? Las bocinas están en los laterales. Ok. Además de que esta es muy, pero muy fina como pueden ver en pantalla. Y una de las características que más me hicieron volar la cabeza es que es capaz de escalar contenido de 1080 Full HD a 8K si es necesario. O sea, la TV con inteligencia artificial va escalando poco a poco, dependiendo de tu capacidad y velocidad de internet. Muy bien, muy bien. O sea, lo que es que está chulo, está chulo. Mira, otro de los productos, y recuérdense que a mí una de las cosas que me encanta es este tema de los hogares inteligentes, de los hogares conectados. Pues hay un producto que en el caso de esta corriente que tenemos de preservar el planeta, del tema de evitar plásticos. Hay un producto que se llama Rosian One. Es un filtro de agua, pero tiene cosas bien interesantes. O sea, te puedes mezclar el agua, o sea, filtrar el agua. La colocas la llave, lo filtras, y entonces puedes agregarles burbujas, pero también puedes saborizar el agua. Tiene como unos cartuchos de impresora. Tú colocas los cartuchos y entonces puedes saborizar el agua. Tienes toda la interacción a través de una aplicación, así que sabes si ya el filtro se llenó o si requiere más CO2 para hacer las burbujas. Pero es una de las cosas que evita que tengamos que andar con una botellita. O sea, la idea de esto es que tú tengas tu botella reusable, y entonces sencillamente vienes, llenas la botella, cierras y te vas para el trabajo, te vas a hacer el ejercicio y te llevas lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes tener sabores de jengibre, fresa, lima, limón. O sea, una cantidad de, una gran variedad de sabores que puedes tener de esto y tenerlo colgado dentro de tu casa. Está bueno eso. Me encantó, de verdad que sí. En mi caso, el segundo lanzamiento que me llamó mucho la atención es el Concept UFO. Hablamos ya en un video anterior sobre este. Y a pesar de que no se va a encontrar en el mercado en un lapso de muchísimo tiempo. No sabemos, cuando viene a ver, recuerda que es SES. Bueno, es la base, es la base. Y la presión que le puede hacer, por ejemplo, a los consumidores. Hey, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Porque está bueno el concepto y el producto. O sea, tener una PC en compacta. Un 8 pulgadas, para que tengan una idea. 8 pulgadas, o sea, del tamaño de una tableta. Y que tiene joysticks a los lados, como les dije, es muy semejante a la Nintendo Switch. Que puedes conectar a tu televisor y utilizarla como computadora. Y que cuenta con internos de última gama. Es algo que, o sea, de ensueño. Sí. Por eso me ha gustado muchísimo este concepto. Otro de los equipos que me gustaron y más fue, porque para mí fue una sorpresa. Y más, siendo la empresa, Lenovo es una empresa que le tengo mucha estima, porque siempre se ha atrevido. Y en este caso, a pesar de la debacle del año pasado, de lo que fueron los follow, los teléfonos flexibles. Sí, todas las empresas prácticamente que presentaron este tipo de dispositivos tuvieron problemas. Tuvieron problemas. En este caso, Lenovo se arriesgó lanzando la ThinkPad X1 Fold. Que es una computadora, una computadora full y funcional de 13 pulgadas que puedes plegar. Ok. La idea detrás de todo esto, ellos estuvieron trabajando durante cuatro años con la gente de LG. Que son los fabricantes de estas pantallas flexibles. Y de hecho, hicieron demostraciones realmente salvajes. De hecho, la LG Rollable es fruto de toda esta investigación y desarrollo. Pues precisamente, ellos están presentando este producto. Y me parece muy interesante. Si bien el precio de entrada quizás sea una parada obligatoria para muchos de nosotros, $2,500 dólares es un precio realmente intenso. Pero la intención detrás de todo esto es mostrar lo que se puede hacer en el futuro con un equipo como este. Es mostrar lo que se puede hacer a través de la tecnología de estas pantallas plegables con equipos que se puedan transportar mucho más fácil. Que sea más fácil escribir en ellos, utilizarlos, consumir contenido. Así que, más o menos, darle una palmadita a la gente de Lenovo por atreverse. Recuerden que también Dell presentó prototipos de... Horseshoe. Esa es la Intel, la de huella doblada, Horseshoe Vendor. Se atrevieron también. Pero presentaron prototipos, no dijeron cuándo lo iban a lanzar. En el caso de la Dell, Dell Ori también presentó como prototipo un dispositivo flexible. Y tampoco dijo fecha de lanzamiento. Pero sí, esta de los amigos de Lenovo, sí estará disponible este año, $2,500 dólares. La primera laptop flexible del mercado. Bueno, debe de traer internos de última gama por lo menos para... Sí, debe de traerlo. Entonces, ya en mi caso, el número 3, el lanzamiento número 3 que me llamó mucho la atención. Y que estoy interesado en obtener uno de estos. Estamos hablando del Samsung T7 Touch. El disco duro SSD que mencionamos en un video anterior también. Que cuenta con lector de huellas dactilares. O sea, que encripta la información y también puedes agregar varias huellas como mencionó Isaac. Así es. El precio de este, ¿de cuánto es? Depende de cuán. Tiene cuatro capacidades. Empiezas en 512, 1 tera y 2 terabytes. Empiezas en $150 dólares. Es el que voy a comprar. Es el que voy a comprar. Bueno. Bueno, pero sí, es un producto bastante interesante en términos de seguridad. Como decíamos en el video anterior, cuando tienes tanta información que puedes almacenar en un equipo que se te puede perder o que cualquiera se lo puede meter en los bolsillos. De verdad es que tu información esté bien cuidada. Para mí, otro de los equipos que, otro de los lanzamientos que se presentaron, tengo que decirlo, no es algo que nos esperábamos. No es algo que necesitemos. Pero Samsung se atrevió a mostrar un televisor diferente. Sí. Y se trata de la Samsung 0. Sí. Samsung 0, que en traducido al coreano significa vertical, aprovecha o intenta aprovechar ese 40% de los videos en formato vertical que hay rodando en internet. La idea es que el televisor funcione sincronizado con tu smartphone, permitiéndote consumir contenido tanto en forma vertical como en forma horizontal. Es un Smart TV, está conectado a, o sea, puedes conectarlo, tiene capacidad de 4K, o sea, es 100% un televisor, lo único que puede cambiar de forma según el contenido que tú estés viendo. Exacto. Bueno, este viene siendo nuestro top 3 de lo mejor de sí es 2020. Tengo que cerrar con uno. Dígame. Tengo que cerrar definitivamente. Sí, yo también estaba pensando en eso. Ah, tú estabas pensando en eso. La sorpresa del CES fue Sony. Y ahorita le vamos a dar su chancletazo o su correazo cuando estemos hablando de lo peor, pero la presentación de algo que no esperábamos, de algo que no se filtró por ningún lado, definitivamente sorprendió a más de uno. Así que hay que dar su espaldarazo a la gente de Sony por presentar este Sony Vision S. Es un vehículo eléctrico que presentaron en unión con varios fabricantes, incluyendo Magna, Qualcomm y otros, que incluye cerca de 33 sensores que permiten desde radares, cámaras, pantallas, monitores de salud, de bienestar dentro del vehículo y alrededor del vehículo. O sea, muchos sensores que fabrica Sony y que quería presentar de una forma mucho más atractiva. Definitivamente se robó el show. Exacto. Si bien por ahí anda el Mercedes Benz Avatar que puede decir ustedes, ah, pero eso debió ser lo mejor. No. No, en nuestro caso no, porque es un concepto tan, tan salido de lo normal, que no es algo que tú vayas a ver. Sencillamente es un vaporware, como le decimos. Fácilmente podemos ver esa tecnología que Sony implementó en este Vision S ya implementada. En muchísimos vehículos. Exacto. En muchísimos vehículos, porque ahora fabricantes que no sabían que Sony tenía esos sensores o tenía la capacidad de fabricarlos, ahora pueden estar interesados y pueden estar mirando a Sony como un proveedor y con otros ojos definitivamente. Así que en mi caso, este es mi top 5 de lo más destacado de CES 2020. Este segmento llega a ustedes gracias al Huawei Y9 Prime 2019, el cual cuenta con cámara pop-up selfie, pantalla full view de 6.59 pulgadas, batería de 4000 mAh que te puede durar hasta dos días, almacenamiento de 128 GB y cuenta con un diseño súper atractivo. Además de que ya está disponible en tu operador favorito. Y bueno gente, este ha sido nuestro top de lo mejor de CES 2020 en conjunto con Isaac Ramírez de GadgetDumericana.com Así que ya falta solamente el video de lo peor de CES 2020. Recuerda suscribirte y dejar tu comentario aquí debajo sobre estos lanzamientos que han podido ver en esta serie de videos. Así que nos vemos en una próxima.